RELATOS PARANORMALES COOFICIAL En el año de 1980, toda mi familia partió de nuestro estado natal, Puebla, con dirección a la Ciudad de México, y cuando hablo de toda mi familia, me refiero a mi abuela, padres y hermanos. El principal motivo de nuestra salida fue para buscar mejores oportunidades de este trabajo, ya que si permanecíamos en el pueblo, muy seguramente la escasez de oportunidades nos mataría de hambre. Claro que al llegar a la ciudad, no teníamos un techo propio donde dormir, así que durante los primeros días, nos quedamos en la casa de un primo de mi papá. En ese tiempo, tanto mis hermanos como yo, aún éramos muy pequeños, y mis padres y abuela no querían causar grandes molestias, por lo que en el transcurso de la semana, consiguieron una casa para rentar, la cual estaba ubicada en una colonia de nombre Morelos. La casa no era muy grande, constaba de dos habitaciones, pero por lo menos, tendríamos un lugar para no incomodar a nadie. Como pudimos nos instalamos en ella, aunque si soy sincero, se sentía una pesadez muy singular, como si algo habitara junto a nosotros. A la semana de haber llegado a esta casa, parece que la suerte nos cambió, ya que mi padre consiguió un empleo, y al poco tiempo, mi madre también. Al no estar ellos en casa, tanto mis hermanos como yo, nos quedamos a cargo de la abuela. Ella era un poco gruñona, y se enojaba fácilmente, pero estoy seguro que nos quería muchísimo. Los años fueron pasando, y en ese tiempo, mis padres no faltaron un solo día a su trabajo, y a causa de ese gran esfuerzo, juntaron un dinero, para comprar el terreno donde rentábamos. Aquel lugar era muy rústico, aún no había electricidad, drenaje, ni agua potable, pero de algún modo teníamos que empezar. Lo único a resaltar, era que la casa estaba en una buena ubicación, justo al lado de la calle principal. En verdad sufrimos, pero no había de otra. Si queríamos un patrimonio, este nos iba a costar un gran esfuerzo. Los años fueron pasando, hasta que llegó el año de 1985. Para entonces, ya estábamos más que acostumbrados a vivir en la ciudad. A pesar de haber pasado varios años, aún la zona no se poblaba por completo. Me dio recuerdo que no había más de tres familias cerca de nosotros. De lo que sí me acuerdo claramente, es que frente a nuestro hogar, había una propiedad enorme que deseaban vender, y se murmuraba que en ese pedazo de terreno, construirían un complejo habitacional. Es aquí donde empieza nuestra experiencia paranormal. Aquella mañana del mes de septiembre, de ese enigmático año de 1985, un gran terremoto sacudió la ciudad. El ambiente era desolador, y se respiraba una gran tristeza por todas partes. Conforme fueron pasando los días, comenzaron los trabajos de demolición y cargamento de escombro de las casas, y edificios afectados por el temblor. A esa enorme propiedad que estaba frente a nuestra casa, llegaban los camiones llenos con escombros, mismos que tiraban toda la piedra en aquel terreno. Entre aquellos desperdicios, había ropa con sangre, cabellos humanos, muebles, y un sinfín de cosas. Jamás imaginé que entre esos objetos que llegaban, me fuera a encontrar una imagen que nos causaría terror, pero al mismo tiempo protección. En uno de esos días me encontré cerca de la casa, un objeto que iba en uno de los camiones. En mi ignorancia, recogí lo que pensé que era un santo. Jamás creí que era una santa muerte negra, que fue utilizada para hacer actos de brujería. Sin decir una sola palabra a mis padres, la metí en unas cajas, y posteriormente la guardé en un ropero. No sé por qué, pero algo en mi interior me decía que me la quedara. En esos días mis padres trabajaban de noche, por lo que me quedé solamente con mis hermanos y mi abuelita, quien desgraciadamente ya no veía nada. Esa fue la primera noche que algo interrumpió nuestro sueño. De manera inesperada, se escuchó un llanto tan aterrador que cimbró la casa por completo. Esto por supuesto nos alteró demasiado, y por un instante pensamos que provino de la calle. No obstante, estábamos equivocados. Una vez ese llanto dejó de escucharse, pensamos que eso sería todo, que ya no volvería a presentarse, pero para nuestra sorpresa, solo era el comienzo. Aprecié con asombro, como una sombra negra pasó frente a mí, la cual a su paso tiró varios trastes de la cocina, algunas plantas y cuadros de las paredes. La abuela asustada preguntaba si estábamos bien. Al voltear a ver a mis hermanos para ver cómo se encontraban, pude observar que se hallaban asustados, pues al igual que yo, también vieron algo horrendo. Ellos fueron testigos de quien provocó aquel grito que retumbó en la casa. Observaron que fue nada menos que una mujer, quien se hizo presente en la sala. La abuela entró en desesperación, comenzó a gritar, pensando que alguien se había metido a la casa y quería robarnos. A pesar de que tenía una enorme confusión por todo este evento, intenté ponerme de pie para ir a ver qué pasaba, pero al hacerlo, mi cuerpo no me respondió. Sentí que algo me detuvo. Quería gritarle a mis hermanitos para que me ayudaran, pero la voz no salía de mi garganta. Sentía un terror absoluto. Fue entonces que al mirar hacia la sala, pude ver a esa mujer que mis hermanitos veían. Les juro que era idéntica a la figura que levanté de los escombros y guardé en el ropero. A toda prisa retiré la mirada de esa dirección y comencé a rezar, implorando a Dios nos ayudara. A los pocos minutos mi cuerpo logró reaccionar y me di cuenta que ya no se escuchaba ningún ruido extraño. Todo volvió a la tranquilidad. Con miedo me levanté de la cama y busqué en cada rincón de la casa y hasta por debajo de las camas, pero ya no había nada. No supe para dónde se fue esa mujer descarnada. Después de eso, ya no pude dormir. Al otro día por la mañana, cuando llegaron mis papás del trabajo, les conté lo que sucedió. Y a pesar de que la abuela afirmó mis palabras, mi papá solo dijo que a lo mejor se me había subido al muerto. Y debido a eso, escuché esas cosas. No creí que fuera de esa manera, pero fue una experiencia horrible. Con el pasar de los días, intentamos olvidar el tema, aunque nuevamente, estas manifestaciones se volvieron a presentar. Durante otra madrugada, me despertó un extraño ruido. Esta vez escuchaba como si una gran multitud de personas corrieran por la calle. Gritaban con desesperación que se avecinaba la muerte y que ella venía por muchas almas que le correspondían. Recuerdo que eran los últimos días del mes de septiembre del mismo año. La ciudad olía a muerte. No había luz, comida y solo desgracias pasaban en la ciudad. Me levanté rápidamente, pues yo era el hombrecito del hogar y pensé que algo sucedía afuera. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Después volví a mi cama, mientras me preguntaba de dónde había provenido aquel alboroto. Una tarde, una vecina platicó con la abuela y le confesó algo sin precedentes. Le dijo que el terreno de al lado estaba siendo rellenado con los escombros del terremoto y decían que entre los desechos se habían encontrado restos humanos, ya que su yerno trabajaba ahí, pero que el gobierno no decía nada. La vecina también le dijo que varias personas escuchaban y veían cosas muy extrañas. Se les aparecía la santa muerte y quien decía que venía por su encargo. Esto al parecer por la vida de muchos heridos que a diario morían en los hospitales a causa del temblor. Además de esto, le comentó que extrañamente veían a la santa muerte manifestarse en la pared de nuestra casa para después volver a desaparecer. Mi abuela le decía que todo eso pasaba, porque las almas de los fallecidos en aquel trágico desastre no encontraban la paz y que necesitaban una misa. Sin embargo, unos días más adelante, mi padre fue testigo de estos sucesos. Su trabajo se encontraba cerca de la casa, a decir verdad, caminándose hacía unos 15 minutos, así que él prefería caminar para ahorrar el costo del pasaje. Una vez salió temprano a cubrir un turno extra, eran casi las 4 de la madrugada. Al ir caminando a paso apresurado, observó que de un callejón del lado de Garibaldi salió una mujer vestida completamente de negro. Ella era una mujer joven y muy guapa, y de inmediato se acercó a mi papá y le dijo que sí podía caminar con él, ya que le daba un poco de miedo ver tanta desgracia. De igual manera le comentó que había venido al funeral de unos amigos, quienes fueron de los últimos heridos del terremoto. Mi padre se quedó un poco pensativo, porque de ese callejón de donde ella salió no había ninguna casa, casi todos eran locales comerciales y la gran mayoría tenía algún siniestro. Además, ahí había un enorme terreno donde tiraban escombros del terremoto. Mi padre, para salir de dudas, le preguntó en qué casa vivían sus amigos que perdieron la vida, cuál fue la razón para verla que había dejado salir del funeral antes del amanecer, y por último le preguntó si no tenía miedo de lo peligroso que podía hacer la ciudad a esa hora. La mujer señaló hacia el terreno y le respondió que en ese lugar estaban sus amigos. Mi padre no entendió nada de lo que dijo la mujer, pero eso no importaba, a lo mejor estaba borracha. Así que caminaron juntos y ella se atrevió a tomarlo del brazo. A los pocos segundos, mi padre sintió fuertes escalofríos, lo que hacía que su piel se le pusiera chinita. La mujer que caminaba a su lado se encontraba completamente helada, pero pensó que sería por el frío que hacía en ese momento. Al llegar a la avenida, mi padre le dijo que hasta ahí la podía acompañar, porque a unos cuantos metros se hallaba su trabajo. Sin más que decir, mi padre le advirtió que tuviera mucho cuidado, porque el lugar no era seguro. La mujer le contestó que a ella no le podía pasar nada malo, solo venía a recoger a sus amigos, aquellos que durante muchos años creyeron en ella, le regalaron una manzana, le prendieron un puro y ofrecieron tequila. Como mi padre era del estado de Puebla, no supo con quién caminó esa madrugada. Así que se despidieron, pero cuando él dio unos cuantos pasos, giró para verla de nuevo. No obstante, aquella mujer ya no se encontraba. ¿Pero cómo era posible? ¿Cómo fue que desapareció tan rápido, si solo volteó un par de segundos? Mientras buscaba una respuesta a su pregunta, los perros comenzaron a huyar, y un llanto se escuchó a la cercanía. Aterrorizado y sin dar crédito de lo ocurrido, corrió lo más rápido que pudo hasta su trabajo. Al llegar a la empresa, tocó desesperadamente, casi queriendo tirar la puerta. El guardia muy molesto le dijo que esas no eran maneras de tocar. Mi padre tartamudeaba, no se le entendía nada, pero poco a poco se tranquilizó, y fue que le contó al guardia lo ocurrido. El oficial, al escuchar sus palabras, le dijo que no era el único que había presenciado tal evento, ya que en la empresa, otros siete trabajadores tuvieron la oportunidad de ver a esa mujer vestida de negro. Incluso algunos vieron que no tocaba el piso. Ellos la maldijeron con infinidad de insultos, sin saber que era parte de su vida y el guardián de sus almas. Mi padre, muy confundido y asustado, pensó que vio nada menos que a un fantasma. No había otra lógica. Desde ese día, él se puso muy enfermo. Mi madre decía que fue a causa del susto. Lamentablemente, mi padre no duró mucho tiempo, y a los pocos días perdió la vida. Mi madre estaba desolada, sentía que el mundo se le venía encima. Lo raro de esto, es que los siete trabajadores que vieron a la mujer, se hallaban enfermos desde hace mucho tiempo. Y al igual que mi padre, ellos perdieron la vida. Tenían a la muerte encima, y ella vino por ellos. Al morir mi padre, mis hermanas mayores tuvieron que dejar la escuela y ponerse a trabajar. No había de otra. Mi madre no podía con todos los gastos de la casa. La situación era complicada, tanto que apenas nos alcanzaba para comer. En esos días en que mis hermanas trabajaban, una noche mi madre se encontraba completamente sola en casa. De pronto, vio algo que la dejó sin aliento. Su atención se dirigió hacia la ventana, en donde pudo ver que en el patio se hallaba un niño de cinco años, el cual vestía de blanco y corría por todo el lugar. Esto le provocó un gran miedo, por el hecho de que no había forma de que un niño entrara a la casa, y ni mucho menos, tenía un hijo de tal edad. Así que como pudo salió corriendo, y fue directamente al hogar de una tía. Al otro día habló con nosotros, y dijo que pensaba vender la propiedad, ya que eran muchas las cosas que ahí ocurrían, pero que por lo mientras, iría por un sacerdote para que bendijera la casa. Cuando el padre llegó a nuestro hogar, este se negó rotundamente a entrar. Afirmó que en la casa había una energía, que se encontraba en todas partes. Recomendó que lo más viable era salir de ahí cuanto antes. Acto seguido, se marchó de la casa. Pero pronto sucedió algo, un evento que nos hizo descartar esa idea de vender la casa. Una madrugada, mi hermana Carolina se despertó muy asustada. Escuchó como un gran perro aullaba, y gruñía espantosamente. En primera instancia lo escuchó bastante lejos, pero poco a poco se comenzó a escuchar más y más cerca, al grado que ya se podía oír abajo de la cama, y posteriormente, dentro del ropero, como si estuviera encerrado. Aquel ladrido cambió de un instante a otro, ya que se comenzó a escuchar el llanto de una mujer. Este lamento casi provoca que mi hermana se desmayara. Ella muy asustada comenzó a maldecir a esa mujer, que estaba adentro del mueble. Al mismo tiempo que intentó encender la luz, y hablarnos para que despertáramos, pero por más que lo hizo, nosotros no escuchamos nada. Debido al miedo que sentía su cuerpo, por más que palpaba en la pared, en busca del interruptor de la luz, no conseguía encontrarlo, hasta que por fin de varios intentos, por fin lo logró. Siendo en ese momento que aquel lamento desapareció. Mi madre despertó, y vio a mi hermana muy mal, parecía que había visto a un fantasma. Le preguntó por qué estaba tan pálida, así que mi hermana le contó los detalles. Con mucho temor se acercaron lentamente al ropero, para ver qué había adentro. Una vez abrieron, vieron que todo estaba en orden. Sin embargo, al revisar a detalle encontraron a la Santa Muerte, aquella que guardé en días pasados. Por tal motivo, mi madre la tomó entre sus manos para sacarla, pero al momento de tomarla, sintió algo extraño debajo de ella. Al echar una mirada, se llevó la dicha de ver una gran cantidad de billetes, de 50 mil pesos, que juntos sumaban varios millones. Al presenciar semejante acto, nos llenó de alegría y dicha. Con ese dinero podríamos pagar los gastos pendientes del funeral de mi padre, y sobre todo, para poder comer dignamente en esa época tan dura, en donde se sentían aún las consecuencias del temblor. Mi madre de inmediato supo que ese milagro, lo hizo esa bella imagen de la santa. Aquella que solo viene por las almas que están destinadas a ella, y que ayuda a cuanto necesitado se encuentra en su camino, así como nosotros. Pero saben una cosa, desde la opinión de mi familia, eso que el sacerdote sintió no era malo, era la santa muerte que protege a su pueblo, y ayuda al necesitado. Mi familia se encomienda a Dios, a los santos, y a la santa muerte. Le damos las gracias porque vino a nosotros, cuando más la necesitábamos, y nos salvó de morir de hambre. Es por eso que si te encuentras en un caso similar, por favor, no maldigas a la santa muerte, que ella solo viene para ayudarte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en la descripción del video. Les relato su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales, cuídense mucho y nos vemos pronto.